A mí me parece que los equipos son grandes por su historia, y hay otros equipos que van a escribir historias sobre el camino. Ahora después lo decidirá la afición, la gente, no sé de qué manera se puede comprobar eso. Pero lo que sí institucionalmente para mí es el equipo de los que me tocó trabajar en México, es el más grande de todos, tanto infraestructura, seriedad y club, es el más grande. Pero bueno, después la otra, me parece a mí que se basa más por la historia. Situaciones de la parte directiva, nosotros tuvimos una presentación del presidente, creemos que en campo no va a modificar nada, y por lo menos estos primeros días no se ha modificado nada, seguimos trabajando con la misma idea, de la misma manera, así que esperemos que todo sea para sumar. Usted escucha, escucha bien la pregunta que está haciendo, ¿no? Es imposible eso. ¿Cómo se favorito contra la plantilla más cara del fútbol junto con América y Tigre? Es imposible. Ahora después que nosotros a partir del esfuerzo y podamos equilibrar, es otra cosa. Pero no, los favoritos son ellos. Nosotros vamos a competir desde otro lugar, intentaremos ganar el partido con nuestras armas, pero si hay un favorito es Monterrey, ¿no? Entonces, se verá en la cancha, se verá un partido diputado, pero en los papeles y cuando uno ve la situación de cuando inicia el torneo, es el favorito Monterrey. Ahora después que nosotros equiparemos las cosas, dependerá del trabajo que tan capaces seremos de poder equiparar, ¿no? O superarlos. No, nosotros con respecto a las bajas, son parte del proceso. Sabemos que otros equipos tienen más plantel, mucho más nutrido, que las bajas las pueden reemplazar de diferente manera. Nosotros no nos quejamos, ni Caicedo ni Poncho van a estar disponibles. Así que, bueno, los chicos que están esperando la oportunidad lo van a hacer ellos, sin ningún problema. Pero no, Caicedo todavía, creemos que posiblemente el viernes ya esté listo. Bueno, esperemos que no nos afecte, seguir con esa dinámica, con esa intensidad que el equipo ha propuesto en los partidos, y más que nada en casa. Así que, te lo respondo el domingo a las 2 de la tarde, si querés, después del partido, para darte una respuesta. Yo creo que no va a afectar, pero bueno, la vez pasada, cuando nos tocó volver con San Luis, el equipo volvió bien, y esperemos que esta no sea la excepción, que el equipo siga con esa dinámica positiva. Bueno, siempre es un partido especial, porque ahí fui donde fui más feliz, pero hoy somos rivales por 90 minutos y quiero ganar. Eso está clarísimo, necesitamos ganar nosotros, y bueno, lo que igual es lo que juegan son los jugadores, ¿no? Nosotros somos un mínimo porcentaje, los que estamos alrededor del equipo. No, es diferente. Nosotros llevamos más tiempo de trabajo, ya casi 3 meses, 4 meses más de trabajo con respecto a ese partido, creo que fue en mayo. Así que, yo creo que va a ser un escenario diferente. Creo que después de perder ese partido dijimos que, bueno, ya nos volvemos a ver, nos prepararemos mejor. Nos estuvimos preparando bastante, no solamente para este partido, sino para todos los rivales. Y vuelvo a repetir lo mismo, el equipo nuestro está en construcción, está en armado, pero mientras tanto estamos en armado, tenemos que buscar competir y ganar partidos. Creo que hemos mejorado bastante, estamos mejorando, competimos muy bien, pero todavía al equipo le falta para ser un equipo de verdad, ¿no? Pero mientras tanto estamos todos los días incorporando conceptos, mejorando y esperemos el domingo contra un gran rival como Monterrey poder seguir manteniéndonos en la parte alta de la tabla. Eso es lo más importante. El partido del domingo trae para nosotros muchos parámetros, que lo tenemos claro. Varios de los que tú dijiste son parámetros para nosotros, porque nosotros nos enfrentamos hace poco con ellos y nos hicieron 4 goles. Entonces, para nosotros es un gran parámetro poder saber dónde estamos parados con respecto a este gran equipo como Monterrey. Entonces, todas las situaciones que mencionaste son parte de las situaciones que nos movilizan a nosotros para realmente saber a dónde vamos a estar parados. También sabemos que de ganar este partido prácticamente daríamos un paso muy importante para estar en el objetivo que queremos y también nos daría un golpe anímico importante en ese sentido. Así que bueno, por eso con mucha tranquilidad, con mucho respeto hacia el rival, pero bueno, con nuestras armas, nuestra casa, tenemos que buscar ganar el partido.